Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien preciosa, muy bien amor, muy bien amorcita, no le gustan nada los barcos y el ruido, no le gusta nada, por eso me mira ahí, ¿de verdad tenemos que ir por aquí? ¿A dónde vas? ¿Hay conejos? ¿Qué es, Piri? ¿Qué es? Pasa, pasa tú, pasa tú, pasa tú, baby, que me gusta verte, mi amor Hacía mucho que no estaba con ella, ¿eh? ¿Está nevado? ¿Vamos? Está volviendo a animal, porque aquí hay muchos jabalíes, conejos, zorros, alguna liebre, pajarracos Mi conejita blanca Vamos, baby ¡Ah, muertita! ¡Chiquiturri! ¡Qué chiquitina! ¡Qué chiquitina! ¡Cuánto espacio cuesta, ¿eh? ¿Qué miras tú? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡A tu ritmo! Muy bien, baby Y cuando pueda venir aquí con mi hija también ¿Eh? Con lo fuerte que está mi hija Madre mía Este fin de semana se ha ido con su padre, en Piragua Con las piraguas mías, mi cipre Y se ha ido con él a Calacerrado a bucear por ahí Está fuerte Aleta, ¿eh? Aleta fuerte Como Susana fuerte Un like si sabes de lo que digo De lo que hablo ¿Quién es Susana fuerte? ¿Quién es Susana fuerte? Ahí más adelante me tengo que bajar de la bici Porque Porque Están los escalones muy Muy brutos ¿Qué pasa? ¿Vamos? Tienes una hormiga en la espalda, Pirri ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te gustan los ruidos o qué? ¿Eh? ¿Te da miedo? Mi baby Venga ¿Quieres que te monte la espalda o qué? Es que le dan miedo los ruidos Vamos a esperar que aquí se va a rayar la bici Espera No te gustan los ruidos No te gustan los ruidos No te gustan los ruidos No te gustan los ruidos